Lo que ustedes están viendo acá, no es cierto, es lo que en el mundo del agro se conoce como calicata. Calicata en el fondo es algo tan simple como cualquier hoyo que uno haga en la tierra para buscar información de algo. Hay calicatas que se hacen de manera sencilla, por ejemplo, que abarquen 30 centímetros, cuando yo ando, por ejemplo, monitoreando riego, y calicatas que se hacen con una profundidad mayor, que es cuando yo quiero ver el desarrollo radicular. Nosotros esta calicata la hicimos en el mes de abril, para observar cómo había terminado la temporada en términos de desarrollo radicular. Ver, por ejemplo, si el suelo está muy apretado, ver si hay raicillas muertas por mal manejo del agua, que se yo. Hay mucha información que me entrega la calicata. Dentro de las cosas que nosotros encontramos acá en el campo, encontramos suelo un poco compactado. Eso es netamente por el tipo de estructura que tiene este suelo. Y eso nos lleva a tomar algunas decisiones, como cuáles. Por ejemplo, aplicación de ácido húmico, aplicación de cal, cambios en términos de cómo voy a manejar el riego, que se yo. Entonces, un hoyo me permite tomar todo ese tipo de decisiones. ¿Para qué? Para evitar que se forme en la planta algún tipo de respuesta negativa, como podría ser que se detengan los crecimientos. ¿Ya? Generalmente, el mejor indicador, si yo estoy manejando bien o no una planta, es la planta misma. ¿Ya? Es lo mismo que uno. Si a uno le duele la cabeza, si a uno le duele el estómago, es porque algo hay. ¿No es cierto? Entonces, yo la planta, cuando la miro y veo que el crecimiento está detenido, yo digo al tiro, chuta, algo está pasando. ¿Ya? Aquí nosotros la hicimos para buscar información porque, afortunadamente, los crecimientos estuvieron bien durante la temporada. ¿Cómo yo puedo ver los crecimientos? Miren, acá ustedes están viendo una ramita, ¿ya? De tres años. ¿Cómo puedo identificar la edad? Básicamente, por las estructuras que conforman la planta. Tenemos, ¿no es cierto?, este primer segmento de la rama. Aquí tenemos un anillo, ¿ya? Quiere decir que la planta, el primer año, creció hasta ese anillo. Aquí tenemos un año. Desde este anillo, a este otro anillo, tenemos un segundo año. ¿Ya? Y acá tenemos el crecimiento de la temporada. Por lo tanto, esta rama tiene tres años. ¿Ya? Que es la mayoría de la edad que tienen las ramas de este huerto, porque este es un huerto que se estableció en el año 2017, ¿ya? En el año 2017, que sería el año 1, se formó el eje. En el 2018, esta rama. 2019, esta rama. 2020, esta rama. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los tres años de crecimiento que yo les estoy diciendo. Siempre, para identificar cuántos años tiene una rama, yo tengo que buscar estos anillos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la misma cosa. Fíjense, anillo, un año, anillo, dos años y el crecimiento de la temporada. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca en un huerto de cerezos para determinar que los crecimientos están bien? Que más o menos, en cada año, ¿ya? En la etapa juvenil, que es generalmente los cuatro a cinco primeros años del huerto, tengamos crecimientos que vayan desde los 80 centímetros a un metro. Eso es un indicador que la planta está trabajando bien. ¿Tenemos ahí 80 centímetros? Sí. ¿Tenemos ahí 80 centímetros? Sí. ¿Y aquí? Falta un poquito. ¿Ya? Pero ya la rama está formada. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué ya la rama está formada? Y aquí me da lo mismo que no sean los 80. ¿Ya? Este huerto está establecido a dos metros y medio entre hileras. Por lo tanto, el largo que debieran tener las ramas es de metro setenta y cinco. Ah, no, perdón. A ver, metro veinticinco. ¿Ya? ¿Por qué metro veinticinco? Porque yo esta rama tengo que tomarla y tiene que llegar a la mitad de la hilera. Y la otra rama, si yo la tomo, llega acá y lleno el espacio. Están cruzadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, los crecimientos están bien. ¿Ya? Cuando yo veo ramillas que no crecieron o crecimientos bajos, estos son crecimientos bajos. Fíjense. Creció poquito. ¿Ya? Entonces, esto, si yo lo viera que es marcado en el huerto, ya yo puedo decir, chuta, algo estoy haciendo mal. Está faltando fertilización, está faltando riego, hay suelo apretado, qué sé yo. ¿Ya? Y eso es para tomar decisiones. Como les digo, nosotros aquí observamos suelo apretado, aplicamos ácido húmico, aplicamos cal, cambiamos un poquito la estrategia de riego y eso nos permitió volvernos, ¿cierto? A las condiciones normales. Las calicatas, por ahí, la compañera preguntaba, ¿en qué número las voy a hacer? No hay un número específico. O sea, yo si quiero hago 100 por hectárea o hago una por hectárea. Eso va a depender netamente del criterio que yo aplique en cuánto es homogéneo el campo. ¿Ya? ¿A qué me refiero que es homogéneo? Si yo sé y conozco el suelo y digo, mira, ¿sabes qué? Es más o menos todo parejito, el suelo es más o menos igual, las plantas están todas iguales. Con una, basta y solo. Pero si yo veo que tengo un sector con plantas grandes, tengo un sector con plantas pequeñas, tengo un sector donde hay piedra, tengo un sector donde hay una arena, la idea es que haga una por cada sector que tenga características similares. Hay un campo donde esto lo profesionalizan aún más y la idea mía de hacerlo acá este año, implementarlo, es hacer un risotrón. ¿Qué significa un risotrón? Que se hace la calicata y se le colocan láminas de vidrio, ¿ya? Y una tapa, de manera tal que quede para siempre. Entonces, entre andar perforando siempre, esa va a quedar definitiva. Entonces, cuando uno quiere analizar, levanta la tapa y van a estar, no es cierto, voy a poder ver el perfil porque va a estar con vidrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la calicata hoy día, imaginen, si yo les dije que esta la hicimos en abril, ahora ya no me sirve. ¿Ya? Yo esto, en estricto rigor, tengo que taparlo y si quisiera buscar información, hacer una nueva calicata. ¿Por qué? Porque esto ya lo tomó el viento, ha llovido, ya esto no está como debiera, no es cierto, estar cuando yo quiero hacer la prueba. Aquí ya hay factores externos que han influenciado hasta en el color, ¿ya? Por ejemplo, la calicata a mí me permite ver el color. Cuando yo encuentro, por ejemplo, sectores naranjos, eso generalmente, ¿ya? Estas son concreciones de fierrillo, producto de acumulación de agua. Es decir, estoy regando mucho. Se va el oxígeno, aparece fierrillo. Eso hoy día ya no lo puedo ver porque esto ha estado, ¿cuántos? Dos meses expuestos, ¿no es cierto?, al calor, a la lluvia, al frío, ya perdí la información. Esto debería estar cerrado. Entonces, para evitar andar haciendo hoyos siempre, porque igual aquí hay que trabajar, por lo menos se pierde media jornada con una persona haciendo, ¿no es cierto?, un hoyo, yo puedo hacer el hoyo una vez y le coloco las láminas de vidrio, ¿no es cierto?, y lo dejo ya automáticamente, ya no es una calicata, sino que es un risotrón. Hay muchos campos que lo están usando hasta para el riego. Imagínense, ustedes hicieron riego, ¿no es cierto? Por ejemplo, para programar riego se utiliza mucho lo que es la bandeja de evapotranspiración. ¿La escucharon, no es cierto? Y uno toma el dato a través de la bandeja de evapotranspiración y dice, chuta, tengo que regar tantos milímetros, qué sé yo. Ya, eso es la matemática. Pero en realidad lo que manda cuánto regar es una calicata. O sea, y con esto no quiero decir que no sirve, porque es lo mismo que cuando uno pregunta en el colegio, ¿de qué me va a servir saber ecuaciones? Bueno, la ecuación uno la utiliza hasta que se muere, por una u otra razón. En términos de riego, si bien está la parte profesional de la bandeja, finalmente lo que manda cuánto regar es la prueba de la textura. Hacer un hoyito y ver, ¿está húmedo o no está húmedo? ¿Ya? Bueno, eso es un poquito lo que es la característica del suelo. Suelo franco arcilloso, presencia de piedra, ¿no es cierto? Suelos de mediana profundidad. ¿Ya? Ahora igual nosotros acá, en términos de desarrollo de raíces, si ustedes se fijan, aquí están, vamos a meter un poquito dentro, están las raíces principales, que son estas más gruesas, que están acá, ¿ya? Para que me vean por este otro lado. Esas son las raíces principales, que están generalmente en los primeros 40 centímetros. Son las raíces de anclaje. ¿Ya? Esas son las que firma la planta. ¿Cuáles son las raíces que me interesa ver a mí? Estas raíces que están acá abajo. ¿Ya? Que son las que tienen los pelos radicales. Estas son las que absorben el agua. Estas son las que absorben los nutrientes. ¿Dónde están? Se encuentran, ¿no es cierto? Desde los 3 centímetros hasta 70 centímetros. O sea, tengo un volumen, un bulbo radicular, ¿no es cierto? Que permite que la planta absorba y trabaje de buena manera. Probablemente, si hacemos esta calicata, ahí donde está el profesor, vamos a encontrar raíces también. ¿Ya? Porque las raíces no solo se concentran acá en la sobrehielera, sino que esto se comienza a expandir. De hecho, en huertos muy vigorosos, se hace una labor que se llama poda de raíces, que se pasa con algún equipo, alguna maquinaria agrícola, rompiendo ahí para cortar las raíces y evitar que la planta siga creciendo. Porque a más raíces tengan, mayor va a ser la posibilidad de absorber agua, nutrientes, y por ende mayores van a ser los crecimientos. ¿Ya? Bien. Con respecto a la planta, como les decía adelante, este es un huerto, ¿no es cierto? Son 10 hectáreas de cerezo en total, ¿ya? De las cuales 5 corresponden a lápiz y 5 son de santina. ¿Ya? Las que están pintadas de azul son santina, y las blancas son lápiz. Tienen un año de diferencia. Estas son 2017, esas son 2018. ¿Ya? El año de plantación. El patrón que se utiliza acá es todo col. ¿Ya? Está todo sobre col. Dentro de las características de este patrón, col es un patrón muy vigoroso. ¿Ya? Lo que significa que al ser vigoroso, es poco precoz. ¿Ya? Analicemos las dos cosas. Vigoroso quiere decir que el resultado va a ser una planta grande. ¿Ya? Para que me entiendan, vigoroso es que me va a formar un eucalipto, un sauce. Y no es lo que yo quiero. ¿Ya? O sea, naturalmente, el col está hecho para ser un bosque. No productivo. ¿Ya? Eh... Y la otra característica que les decía del col, que es poco precoz. Y va relacionado. Que el hecho de que tenga mucha fuerza, va en desmedro de la producción de fruta, que finalmente es lo que yo uso. ¿Ya? Por eso hoy día, los huertos de cerezo nuevos, no se inclinan mucho por el col. Usan patrones como el Magma 14, usan patrones como el Gisela 6, entre otros. ¿Por qué? Porque esos patrones me producen producir antes. ¿Ya? Y formar huertos más pequeños. Huertos peatonales. ¿Ya? La idea acá es formar un huerto semipeatonal. Con el col es imposible formar un huerto peatonal. Siempre se me va a arrancar el vigor por alguna parte. ¿Ya? Eh... ¿Por qué quiero formar huertos peatonales? Mano de oro. ¿Ya? Es decir, que yo ocupe la menor cantidad de jornadas por hectárea. ¿Ya? Eh... En cosecha, en poda, en releo, etc. ¿Ya? Eh... Siempre hay que estar mirando. Y les comentaba a su compañero ayer, el tema de la mano de obra en Chile ya es un problema. Viene siendo un problema de unas temporadas atrás. Y cada vez va a ser más complejo. Porque hay mucho huerto. Poco tiempo para hacer la labor. El cerezo es súper agresivo. O sea, en un mes, mes y medio hay que cosecharlo todo. Desde Arica a Punta Arenas. ¿Ya? Entonces, hay harto huerto, harta competencia y la gente escasea. ¿Ya? Eh... Eh... Y... Eh... Es la gente la que tiene, ¿no es cierto?, hoy día, la posibilidad de elegir dónde querer trabajar. O sea, así están las cosas. O sea, aquí puede llegar un furgón. Mira el huerto. Si hay pasto, se va. ¿Ya? Mira el huerto. Si le cayó mal el jefe de huerto, se va. ¿Ya? Eh... Si le llama la atención porque el capacho venía abajo, se va. Entonces, hay que tener mucha delicadeza y mucho tino y pensar en que es parte del problema. O sea, yo no puedo decir, no, mira, si gente voy a tener igual. Hay que estar siempre pensando en cómo voy a hacer la cosecha y preparar mi huerto para hacer una cosecha exitosa. Porque yo no saco nada con hacer las pegas en el año espectacular si la cosecha no atrae gente. O sea, hay casos de productores que se han quedado con la fruta en los árboles. Por ABC motivo se han quedado con la fruta en los árboles porque han flaqueado, ¿no es cierto?, en el momento cúlmine de esto que es la cosecha. Entonces, lo ideal es tener el huerto lo mejor posible para que la gente quiera venir y les sea grato venir y al final que les sea grato venir no es porque yo le voy a asomar la espalda y le voy a decir que me caían. Lo que marca la diferencia es cuánto va a ganar. ¿Ya? Y hoy día está determinado dónde se puede ganar más plata. En un huerto en eje central, que es la formación que vemos en esa planta, ¿ya?, que es donde con la configuración que están hechas la mayoría de los huertos de Cerezo, el número que yo puedo cosechar en esta estructura son 180, 200 kilos por persona. Pongámosle a 300 pesos el kilo, yo me podría ganar 60 mil pesos en esa planta. Pero en un sistema de multieje, que ya vamos a conversar de qué se trata, yo puedo llegar a 250, 300 kilos por persona, o sea, 90 lucas, solo por haber cambiado el sistema de conducción. ¿Ya? Si yo trabajo en un sistema de conducción KGB, UFO, que son los enanos, podemos llegar a 400 kilos por persona, o sea, 120 lucas. Si yo soy un trabajador de Cereza, ¿dónde voy a cosechar? Donde trabaje menos y gane más. Aquí tengo que andar con una escalera. Si yo voy a un KGB, a un UFO, a un Vitreli, tengo que andar en mis dos pies, a lo más con un piso. Ya, entonces voy a querer ir allá, lógicamente. Ahora, no es fácil formar esos sistemas de conducción, ¿ya? Eso implica bastantes manejos que por ahí de repente se pierden en el tiempo. O sea, yo conozco casos de personas que han partido, por ejemplo, con la idea de formar un KGB, y en el camino se arrepienten y cambian y terminan en eje central. ¿Ya? O han partido formando multieje y por ese motivo le van eliminando brazos, le van eliminando brazos hasta que se quedan con eje central. ¿Ya? Ya hay gente que de partida dice, no, yo voy a formar eje central al tiro porque está probado, que anda bien y que sirve. Pero yo creo que es un sistema que está quedando obsoleto. ¿Ya? O sea, si ustedes el día de mañana se tuvieran que enfrentar a un proyecto nuevo, plantación de Cerezo, yo me tendría que replantear mucho qué sistema de conducción voy a utilizar. Y el eje central yo creo que hoy día no es la mejor alternativa. ¿Ya? Es la más fácil, es la que está probada, sí, pero hoy día en términos de Cereza tenemos que diferenciar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha plantado mucho y se va a seguir plantando mucho. Entonces hay que buscar algunas cositas que me vayan diferenciando del resto. Como, por ejemplo, facilidad de cosecha, mayor producción, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía, varía lápiz, sistema de conducción multieje. Ahora vamos a hablar del sistema de conducción. ¿Ya? ¿Por qué se llama multieje? Simple. No está formado en un eje. Está formado en dos ejes o en tres ejes. ¿Ya? Por ahí nosotros tenemos algunas plantas que tienen, como justo la que está ahí atrás, tiene cuatro ejes. ¿Ya? Pero nosotros estamos haciendo una poda ahora de repase. ¿Ya? Porque podamos acá, la mayoría de la planta quedó podada en verano. ¿Ya? Como se dice, o fileteando la planta. Ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. ¿Ya? Entonces hoy día, tomamos la decisión nosotros acá de que las plantas que están con cuatro ejes se quedan con tres. ¿Ya? Porque en cuatro ejes, si ustedes ven esa planta, se ve ordenada, ¿o no? No, ¿no es cierto? Hay como ramas para todos lados. Probablemente vamos a tener ahí algún tipo de problema de sombreamiento, muerte de dardo, qué sé yo. Entonces, tres ejes es el número. ¿Ya? Y eso también está probado en Campo, ¿no es cierto? Donde se trabaja este sistema conmigo. Entonces, ¿por qué tres ejes? Por una razón muy simple. El patrón col es vigoroso. Necesito diluir ese vigor. ¿Ya? Cuando yo hablo de dilución de vigor, imaginémonos que dentro de esta madera lo que hay es agua. Es decir, tengo una cañería llena de agua. ¿Ya? El col está bombeando agua, pero a full, todo el tiempo. En un eje central, tengo solo una cañería para todas aguas. Tiene que reventar por alguna parte. ¿Cómo revienta? Con crecimientos que son exagerados. ¿Ya? Revienta con crecimientos que no son los que yo necesito. ¿Ya? Crecimientos que son denominados como crecimientos vegetativos, ¿no es cierto? Que cuestan que produzcan fruta. ¿Ya? El cerezo generalmente tiende a producir algo de fruta aquí. Antes de producir dardo, también les voy a explicar eso, produce algo de fruta en la base de la madera. Pero en estos brotes no hay caso. ¿Por qué? Porque estos están trabajando para sombra, 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 sombra. Entonces, tengo una cañería provocada por el patrón, por características genéticas del patrón, que se traduce en crecimiento excesivo. ¿Qué puedo hacer para evitar esos crecimientos? Diluyo el vigor. En vez de tener una, le doy tres. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Ramitas. ¿Ya? Con crecimientos más normales. ¿Ya? Milímetros. Uno, ¿cómo puede saber si una rama es vigorosa o adecuada? Por el diámetro que tenga la madera. ¿Ya? La mejor fruta en cereza, y esto es independiente del sistema de conducción, la mejor fruta en cereza se produce en madera que tenga desde 8 milímetros hasta 15 milímetros. ¿Cuánto es eso? Más o menos, del grosor de un dedo meñique, ¿ya? Hasta el grosor de un dedo corto. ¿Ya? Si yo logro que mi fruta se encuentre en esa madera, voy a tener buenos resultados en términos de calibre y en términos de volumen de fruta a producir. ¿Tiene ese grosor esta rama o no? ¿Lo que estoy diciendo yo? Sí. ¿Esta? ¿Esa? ¿Esa? ¿Esta? No. ¿Por qué está más gruesa esa? Porque está en un solo eje. Entonces, la energía y el agua se tienen que mover por una parte. ¿Por dónde se mueve? Ya esa rama comenzó a arrancarse. Y probablemente, si nosotros dejáramos una marca en este árbol y viniéramos la temporada siguiente, ya esa rama de nuevo creció otro poco, hasta que la voy a terminar perdiendo. ¿Qué significa que la pierdo? Y si la voy a tener que podar. Y si la pudo, voy a haber perdido tres años, ya, que estuve trabajando para esa rama. Tres años que estuve regando, tres años que estuve fertilizando, etc. En cambio, estas ramitas que ya alcanzaron el diámetro que necesitan, ya cambiaron de chip y ahora están trabajando para la fruta. Esta ya dejó de crecer. ¿Por qué? Porque ahora, por un proceso fisiológico, aquí ya no vamos a crecer más vegetativamente, sino que aquí vamos a empezar a trabajar para fruta. ¿Ya? Entonces, si les preguntan, oye, ¿por qué hay un multideje en el campo que fue a ver? Porque había un patrón col y necesitaban diluir el vigor. Esa es la explicación. Básica. Otras explicaciones que nos llevan a explicar, ¿no es cierto?, por qué usamos este sistema de conducción, me permite ser más productivo, ¿ya? Me permite no usar estructura. En serio, hay muchos sistemas de conducción que necesitan colocar tutores. Llámese, ¿no es cierto?, alambre, estacas impregnadas, que se yo, ustedes aquí no ven nada de eso. Las plantas están soportadas sobre su propia estructura. Entonces, eso hace que el costo de inversión sea menor, ¿ya? Y voy a formar un huerto más productivo. Y ahora paso a explicar eso, ¿ya? El cerezo...